Con el despecho que usted se merece, con su permiso, por favor, me pueda dar un espacio en su humilde casa para que llegue el chocolate de tío y ya. Con el despecho que usted se merece. 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 ¿Cuánto está? ¿Por qué me estás floreando tú a mí? Si yo te estoy pagando. Yo no debería dejarte vender. ¿Qué es el despecho? ¿Qué es el despecho? ¿Cuatro cincuenta? ¿Diez soles todo? ¿Cuatro cincuenta? ¿Cuatro cincuenta? ¿Diez soles? ¿Uno más? Y agarra uno, yo te doy. No, no, dale nomás. Yo le voy a pagar lo que yo le he dicho. Son 50 cada uno, ¿verdad? Sí, 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 por favor. Páguenme, gente. Dile a Lelita que te mande 10 soles, por favor. 10 soles. Ya, cóbrale, cóbrale. Cóbrale lo que demás. ¿Cuántos soles será? ¿17? ¿A dónde te ha pagado? Ya me pagaron. Y allí te voy a pagar todos los demás. No, yo estoy pagando, yo estoy pagando. ¿Ya pague yo ya? No, él me ha pagado, tú me está pagando dos. No, no. ¿No pague todo, dice? Sí, por lo demás, ya. Claro. ¿Ya tú vas a cobrar los demás? Ya. No, yo te voy a pagar. No, yo te voy a pagar. Sí, yo te voy a pagar. No, yo te voy a pagar. ¿Qué te entiendes? No, yo te voy a pagar. No, yo te voy a pagar. Ya, eso es que me estoy volando de... No sé, yo te voy a pagar. No, yo no estoy dando de mí. Todavía, ¿por qué viene a hacer negocio acá si eso está prohibido? Y ahí está el mío, yo estoy pagando el mío. Pero, señor, antes que yo venga, he pedido permiso. Ya. A mí no me pedí permiso para que llame el culo. Señor, en primer lugar, usted, ¿a dónde quiere llegar esas cosas? Yo nunca le he enseñado esas cosas. Jamás. Jamás, pero jamás. Sí, señor. No hay video, hay video. No, no hay video. Ya, acá entonces... Es mío, es mío ya, todo lo que yo no te hago nada. Ya, entonces es parches. El mío, el yo comió estas parches. Faltan los demás. Los demás cobra, pe. Ya, entonces acá aquí me doy 10 pesos. Es que te va a pagar por todos, dice. No, tú cóbrales, nomás cada uno. Yo me déme dos de solos. Yo me déme dos de solos. ¿De qué? Ya, 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 ya. Ya, pero aquí me doy 10 horas. Ya, pero aquí me doy 10 horas. Pero por supuesto. ¿Cuánto yo? Ya, pe. Cobra todos. Cobra nomás tú. Escúchate. Ya, acá desde el cobro ya, pues, ya tú lo pones. No, 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 no. Esos 10 soles yo te estoy dando por uno. Es mi voluntad. Por uno. ¿Qué vergüenza? Es que yo no puedo hacer eso. Claro, igual yo comando a 10 soles por uno. Claro. Uno tenemos que colaborar entre nosotros y apoyar. Pero le vas a dar el vuelto. ¿Estás que le puedes dar el vuelto? Ya, ya, ya. Ya, ya. 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 Yo le estoy dando. Me encontré 10 soles ahí en el puerto de los chicos y dijo que lo voy a hacer. Le estoy diciendo, chicos, primero quiero agradecerles lo que están apoyando. Chicos. Dame la cara, dame la cara. Toya, Toya. Una vez en una de las billeteras de los puertos. Toya, ven, escúchame. Bueno, primero, chicos, estoy agradeciendo a la Toya, a la Toya. Quiero agradecerle, chicos, por el apoyo que le han dado la Toyita. Toyita, puedes venir también el viernes. ¿Por qué no? Por favor, ¿ya? El viernes no vamos a estar nosotros, nos vamos. Pero la casa es tuya. Ya, gracias. Te lo has agradado. Claro. Sí, voy a un chimpón y estoy viviendo en una casa con una casa de seis estrellas. Ya ves. Toca la puerta y se cae el techo. Increíble. Y eso que no hay techo, ni puerta. No, sí. O sea que al techo, sí, el boli con lata. Ya. Así es. Ya, pues. Ya, Macanaki, paga tu chocolate imbécil. Ahí está el cajero. No, ¿cuál cajero? Cada uno está pagando. Bueno, yo le he dado diez soles de ti. Yo le he dado diez soles de mí. Yo no tengo. Tú dale de mí. ¿De qué? ¿De descuento? Descuento. Ya. ¿Cuál? ¿De descuento? Bueno. No, te lo estoy dando pero por un chocolate. Cinco soles para que cobre el mío ahí. Aquí está. ¿El robotín cobra lepe? Sí, no te voy a dar la punta. Tú guardas, de una vez. Se aprovecha guardas. Yo tengo yape, mamá. Ella tiene yape. Plin, todo tiene, claro. Sí. ¡Calla%, en cuando está, neighbourhood. Allí va. ¡Calla, está ahí! ¡Cuál weight! ¡Whoheheey! ¡Ey! ¡E стол... ¡O2' to8' a p***. ¡Pasa para nada, verlo! ¡Pasa para nada. ¡0! ¡2' a 0! ¡2' a 0'0! ¡2' a 0'0! ¡2' a 0'0! ¡2' a 0! ¡0'4'0 jugar! ¡Déjate, adelante, adelante! ¡Avalenciá! ¡Mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía! 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 ¡Suya! ¡Atrá! ¡Punto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, tres a uno! ¡Pasa, pasa! ¡Tres a uno, tres a uno! ¡Sáquenme, cubran! ¡Vamos, vamos! ¡Tres! ¡Amigos, déjame,갈도 lo dejaron! ¡Tres, uno! ¡Ya, tú! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡A demonios! ¡Van, vámonos, vámonos! ¡Daja! ¡Daja, detalle! ¡A demonios! ¡Partir, одно! ¡Daja, detalle! ¡Daja! ¡Daja, retalle! ¡Daja, respete, repite! ¡A demonios! ¡Pża, saca, se riesgo! ¡Saca, saca, amigos! ¡Daja, adentro! Estamos en la media mitad ¡lo sabía, se pos Epiceté! Este es punto fijo! Este es punto fijo! Ahí esta! Cuatro a uno! Cuatro a uno! Abre! Si! Si! Ponte ya! Vamos! Ponte ya! Ahí! Ahí! Tuya! Vamos! Cuatro a dos! Cuatro a dos! Cuatro a cuatro! Dos, tres, dos, cuatro! Cuatro a uno! Estamos carreglando! Vamos! Vamos! Cuatro a tres! Cuatro a tres! Cuatro a tres! Vamos! Vamos! El chueco! Tuya! ¡Cambio! 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 ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Cambio! Cuatro a tres! ¡Cambio! ¡Cambio! No es que yo no me llevo nunca el pelotano ya! Es que vaya a ir a la pelotecito! Yo no tengo habilidad para las pelotas! ¡Cambio! 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 Cuidado! ¡Cambio! ¡Cambio! Bien, bien, bien. Tuya, tuya. Bien. Salta, salta. Bien. Bien, bien, bien. Uno a uno. Pasa, pasa, pasa. Ya me toca sacar a alguien. Él tiene que estar abajo para que levanten. Tú levantas, nada más. Vamos, vamos. Es el Chueco. ¡A tuyo! ¡A tuyo! Dos a uno. Te va un pulo para acá, te va un pulo para acá. Vale, te va un pulo para acá. Al nada. ¡A tuyo! Tres a uno. Cuidado. ¡Eh! ¡Vamos! ¡El último y ganamos! Cuatro a uno. ¡El último y ganamos! ¡A tuyo! ¡Toque, toque! ¡Bien! ¡A tuyo, toque! ¡Bien! 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 ¡Tú, que has hecho el partner de ese marco, Cherry. ¡No! ¡Ay, chico! ¡Puedes igual! ¡Puede! ¡Vaya! ¡Vaya, porfa! ¡Arriba, no mate, no mate! ¡A tuyo! ¡Allí, allá! ¡No, perdón, perdón! Nosotros ganamos, te tenemos que sacar. No, si vamos a empate. Si vamos a empate, vete al lado. Si tú has sacado hace rato, nosotros vamos a ganar. Ya es. Ya es. Mira, mira. ¡Ven! 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 Ahí hay dos menos. Bueno, que solamente juegan tres. Se saca él. Se saca él. Se saca él. Se saca él. ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! 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 2 a 0, 2 a 0 2 a 1, vamos, confío en ti Como hombre Atrás de la playa, güey Atrás Vamos Atrás ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Baja, baja, baja! Bien, bien, bien ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hay que matar a alguien! ¡Fuera, fiesta, fiesta! ¡Corremos! ¡Vamos, expresión! ¡Docante! ¡Vamos, fiesta! ¡Tuya! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Las borras! ¡Las borras! ¡Ganaron! ¡La mesa! ¡Ganaron! La cámara que venga, este es Macanaki. ¿Él ha perdido o ha ganado? Ha ganado. Él. Sí ha ganado, eso sueña. Ven para acá. Oye, come tú también. Ven, este... Ven. Diego. Ya, escucha, vamos con Diego. Escoge, ¿cuál vas a comer? ¿Limón, cebolla o rocoto? Al toque nomás. Ya, listo, vamos. Va a cumplir el primer reto. Vamos, este Dieguito, al toque nomás, rápido. Todo entero, vamos, vamos. Todo entero, todo entero. Más, 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 más. Ven, Macanaki. Vemos acá. Come, come. Comemos. Vengo, hay que comer. Para que tú ya pierdes. Oye, ven tú, pendejo, que porque hemos perdido. Espérate, espérate. No, 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 no. Un ratito, un ratito, por favor, comasí en siate. Pero que con rocoto no como. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué alista? Pasa. Estamos cumpliendo, ¿ah? Los azules y cumplimos. Ya, para que veas como su capitán, ¿ah? Año. ¿Qué tal? Pica, no pica. Pica, no pica. Sí te pica. Es cebolla. Está rico, ¿no? Es como el ceviche del peorano. Ya. Ahí está, agüita. Con tu limón, con tu limón. No, no, no. No, no, no. Es un macar. Ya, macanaki. Abre la boca. Abre la boca. Muy bien. Ya, macanaki. Ahora vamos con el especial de especiales. Que para comiendo cucarachas. Vamos a ver, escoge. Escoge. Dale, dale. Por favor. Vamos con macanaki. La realeza. Vamos a saber un ratito, señores. Vamos a saber. Si come cucaracha, no hay diferencia. No hay nada, pe. Claro, pe. Este es comiendo. El limón, el limón, el limón, el limón. Más bien, más bien. Oye, su cara está haciendo efecto, ya. No, huevón. El que hace el aruño, ese es el de la llena. El limón, huevón. El limón, el limón. ¿Qué tal estaba? Un escogial. ¿Qué? ¿Uno? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera, escoge. Ya, cualquiera. Vamos con Robotín, por favor. Para que vean que todos cumplimos acá. Todos cumplimos. Conches, mamá. ¡Ah, no! Miércoles. Ya, el día que vio por todos. Robotín, Robotín. No, no, falta el señor. Pero acá todos... Tú no sabes este señor lo que come. No, no. Tú no, si ha comido caca, esto parece una delicia. Él come caca. ¿No sabías? Él come caca en su line. Escucha, un tenedor para comer con delicadeza. Por favor. Mira, ñoño, te creo. Escúchame. La gente te ha pedido. Ya, porque dice que tú eres el de retos extremos. Ahí está. Ya, a ver, quiero ver qué es lo que vas a comer. Pero escúpelo. Todo el plato, escúpelo, escúpelo. Todo el plato se lo va a comer por este tipo del azul. Por favor. Y su capitán, Andini. Coma todo. Coma todo. Coma todo. Usted puede. Usted puede. Usted puede. Métalo. Cebolla. Se queda. Limón. Se queda. Se queda. Se puede. No le eches. No le eches. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Vota el reto. Vota el reto. Tú eres mejor, ñoño. Ñoño. Mejor. Y luego de acá los especiales. ¿Qué pasa? Compare, tu capitán te está hablando. Tu capitán te está hablando. Vamos, tú puedes. Por favor, tú puedes. Chichucha dice que él no puede comer. Esa huevada. Te come cucaracha. Acá café. Te amo. Chichucha dice que él no puede comer.